Hola amigos como están, primer día en Yopal, bueno segundo porque llegué ayer en la noche, ya estoy acostadito y pues ya salí a caminar esta mañana, estamos el día sábado, el pesado es ahora a las 8 de la mañana, salí a caminar muy temprano a las 6 de la mañana esperando que llegue mi comida ahora para empezar a cargar suave para la competencia, las indicaciones son que no puedo tomar agua ya en todo el día, entonces vamos a ver como nos va, vamos a ver si me alcanzo a pintar ahora antes de ir al pesaje y pues nada, vamos un poco cansados, motivados, aunque soy flaco, les voy a dar cuenta, por mi cara, mis cachetes todo se fue, pero nada, estamos motivados para darle lo mejor en esta competencia, por ahí están mis amigos, están Henry, Pacheco y Omner y Manuel, también están comiendo para el pesaje, ok, vemos al rato, bueno, ya me eché mi primera comida, me voy a dar de pintarme, pero no creo que alcance la verdad, tengo que ir a describirme, pero ya estamos, estamos mejorando, todavía nos quedamos viejitas, nos queda un día más de preparación, así que sin afajar, vamos a darle, después de tanto de esperar a la persona que me había pedido la comida, hace dos horas, el porfín llegó y la primera comida va a ser arroz integral y pues pollo, todo esto no tiene nada de sal, tenemos que evitar el sodio, para no tener agua ahí, pues el agua que está allá, no la puedo tocar, no, porque el preparador dijo que cero agua para llegar mañana en el mejor punto, así que vamos a comer y nosotros vamos a empezar a la hora más tarde. Bueno mi gente, hoy ya es domingo, hoy es el gran día, ya hoy se acaba la aguantadera de sed, pero vale la pena porque el tipo de servicio físico muy, muy bueno, ya estamos un poco más llenos por la carga de carbohidratos, aunque pues la cara todavía está vuelta nada por la falta de agua, pero ya está un poco mejor, así que estamos más llenitos, más falta todavía comer el día de hoy y competir en unas horas, entonces ojalá ya haya salido más gente en mi categoría, si no puedes disputar con las otras categorías, listo, entonces un saludo para todos ustedes y estamos muy 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 pendientes. ¿Cómo te sientes en este momento previo a competir? Pues, un momento antes de la competencia, más que nervios, es ansiedad de salir y mostrar el mejor físico que pueda alcanzar, a veces al lado de uno hay físicos mejores, otros físicos un poco menos que el de uno, pero lo más importante es el físico que uno traiga independientemente si gana o pierde o tiene mejor o el peor físico de la competencia, lo que pasa es que cada competencia está mejor que la anterior, la competencia siempre es como uno mismo y lo peor que uno puede hacer es llegar a una competencia un año después y pesar peor que un año anterior, entonces es ansiedad de dar su mejor punto cada año y cada competencia que se acaba de lograr, entonces estoy esperando a ver y pues para tomar a huiches también. Y con respecto a las preparaciones pasadas, ¿sientes que llegas mejor? O sea, no precisamente que el cuerpo esté mejor, pues porque obviamente está mejor que antes, pero ¿cuánto a la preparación? ¿sientes que tuviste más tiempo y es más de calidad? La puesta a punto siempre es algo complicado, es que tienes como ciencia, pero siento que esa vez lo hice con un poco más de calma, un poco más de conciencia y pues creo que vengo mejor, obviamente es una preparación que es como se llamaría natural, a punta de suplementación y cardio, es lo más complicado, siempre hace un poco más difícil, ¿no? Pero yo creo que venimos mejor, venimos bien esperando, al menos esta mañana está muy bien, pero el físico a veces cambia de una a otra hora, entonces vamos a esperar que haya que que nos llamen y estemos relativamente lo mejor que se pueda, pero creo que venimos muy muy bien. Bueno, como sé que estás privado de muchos alimentos, ¿qué es lo primero que vas a comer después de competencia? Bueno, lo primero voy a ir a tomar agua, agua, voy a tomar unas 2-3 botellas de agua con gas de alimentación, la verdad no he pensado porque no, es que tengo muchas ganas de comer, la verdad estoy hasta acá de comida, pero sí pienso tomarme unas 3 botellitas de agua con gas fría, fría. Gracias. 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 Gracias.